¿Y qué interacción llegaron a tener Cantinflas y Tintán? Bueno, la primera y que me parece extraordinaria y que incluso podemos ver las diferencias con ellos, cuando Tintán llega a la Ciudad de México, bueno, él nació en la Ciudad de México, aunque siempre se ha pensado, algunos dicen que nació en Progreso, Yucatán, otros que en Ciudad Juárez, pero en realidad nació muy cerca de aquí, en lo que es ahora el Hotel de Cortés, era una vecindad aquí en la Avenida Hidalgo. Pero cuando él debuta el 5 de noviembre de 1943 en el Teatro Esperanza Iris, que ahora es el Teatro de la Ciudad, él llega con la caravana de Paco Miller. Paco Miller y su medio hermano Jorge Molmer son los que le ponen el nombre de Tintán, porque en realidad le decían el Pachuco, Topillo, Topillo Tapas, La Chiva, fueron sus primeros apodos. Cuando le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a poner Tintán, entonces él dice, ¿sabes qué? Mejor miéntame la madre, me van a decir, hijo de tu campana madre. Eso comentaba Tintán, y él estaba en contra de ese apodo, él no le gustaba ni lo quería. Pero le dijeron, es que mira, vamos a llegar a la Ciudad de México. Ahí están estos comediantes Planillas y Topillos, que eran Jesús Camacho, bueno, Pedro de Ordemalas, y Ricardo Camacho, su hermano. Entonces dijeron, te van a confundir, entonces mejor Tintán y que el nombre. Bueno, él llega a la Esperanza Iris con un sueldo de 40 pesos diarios, pero como el espectáculo medio levantaba el público, pues no entendía el humor realmente de Tintán, le gustaba, le gustaba cómo bailaba, cómo cantaba, pero no lo entendían, porque él traía el guatsumara y guatatita, era tiratau, entonces la gente no entendía qué era eso, ¿no? Entonces, contratan a Cantinflas por mil pesos diarios, o sea, aquí podemos ver la comparación, para que levante el espectáculo en el iris. Entonces, pues Tintán admiraba mucho a Cantinflas, por supuesto, y siempre lo veía él así como un dios, ¿no? Como alguien que estaba en otro... Y él comenta una entrevista que yo encontré precisamente en una revista de este tipo, contenido en los años 70, en donde le preguntan que cuál es su momento más impactante, más especial de toda su vida, yo pensé que algún estreno de alguna película, y no. Él dice que el momento más grande para él de su vida es justamente cuando un día se paga en el escenario del iris, y la gente se levanta de pie a aplaudirle, entonces Tintán dice, no, ya sé, se está asomando Cantinflas. Entonces, empieza a caminar para atrás, y empieza a tocar así la cortina, y así discretamente empieza a voltear de un lado a otro, y ve que no está Cantinflas, que él es el único que está ahí, y dice, no, pues ya me echa el bolsillo a este público. Entonces, para él fue ese sí como ese gran momento, ¿no? Yo recuerdo que alternaron en una corrida de toros. Ah, sí, por supuesto, claro, claro. Sí, 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 alternaron en una corrida de toros, y además hay una cosa muy curiosa en la película, si yo fuera diputado, que hizo Cantinflas en el 52, que todavía es como que de las buenas películas de Cantinflas, él es un peluquero, un barbero, y en la vitrina de su peluquería dice, entre otras cosas, dice, para pachucos no hay servicio porque me caen muy gordos, por ejemplo, entonces siempre vi estas puyas muy fuertes. ¿Habrá otro actor en el cine mexicano que tenga esa vis cómica natural y ese salirse del script, del libreto, y que mejore las cosas? Pues yo quizá, lo único que podría pensar, Tintán es definitivamente el dios y el maestro en todos sentidos, es el mejor, el mejor cómico de México, aunque se diga que Cantinflas es otro monstruo, lo es, pero Tintán es muy superior. Yo lo único que podría pensar es Héctor Suárez, creo que Héctor Suárez es un personaje desaprovechado en el cine, extraordinario actor, extraordinario comediante, e incluso lo vemos en sus primeras películas, aquella de, para servir a usted, de este director, el perro Estrada, otro director también extraordinario, y al cual nadie le ha hecho caso. Lo vemos, o sea, el tipo está totalmente fuera del script y es sensacional. ¿Mantequilla no era espontáneo? No, Mantequilla también, pero definitivamente Mantequilla es de estos personajes, al igual que Andrés Soler, que son como los dos grandes secundarios del cine mexicano, son esas grandes figuras olvidadas, que es otra cosa en el cine nacional. Hay muchos actores secundarios o de apoyo que les volaban las escenas a los grandes. Mantequilla, por ejemplo, en el Seminarista, pues le vuelan muchas escenas a Pedro Infante. Al mismo Cantinflas. Lo que pasa es que la ventaja con Tintán, y la diferencia de Cantinflas, es que Cantinflas no dejaba lucir a nadie más que a él. Y Tintán, por el contrario, dejaba lucir a su equipo. Hay otro actor que haya tenido la suerte que tuvo Tintán de verse rodeado de tantas piernas hermosísimas. Pues solamente alguien aquí también envidió mucho, que es Mauricio Garcés. Pero Mauricio ya las tenía como Bebedez, ¿no? Y Tintán, ¿no? Vemos las multitud de chamacas que contrataban para hacerle su cuadro de honor. No, sí, nadie como Tintán. O sea, incluso esta idea que se quedó de que, bueno, es el actor más besucón, en efecto, es el actor que besó a más actrices y segundas actrices, terceras actrices extras, etcétera. Porque lo vemos, o sea, hay películas como, por ejemplo, esta donde sale como de fauno persiguiendo muchachas con la música por dentro. O sea, pues todas son extras. Y él se la pasa persiguiéndolas a todas, y lo vemos. O sea, en la película de la isla de las mujeres, bueno, o sea, está Lilia del Valle, que era un monumento impresionante. No me gustaba mucho su voz, pero pues eso realmente no importaba tanto. Y bueno, y están las hermanitas Julián, que estaban guapísimas en ese momento. Y además, todas las extras, bueno, se habla de 600 mujeres en la isla donde cae, que llegan al espíritu de San Luis Pozo, sí. Estamos con Rafael Laviña, que nos platica de su nuevo libro. Bueno, es una reedición. De aquí está su pachucote, ¿no? Y ¿por qué no tuvo crecimiento internacional, Tintán? Bueno, Tintán fue muy conocido, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, en Estados Unidos también hizo giras a Nueva York, Los Ángeles, por supuesto. De hecho, él básicamente se creó... No, pero al cine, ¿por qué no llegó a Hollywood? No, sí, bueno. Como Cantinflas. Como Cantinflas. Ahí, bueno, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, Tintán era muy mal administrador, siempre estaba, pues, en diferentes relajos, en pachangas, en fiestas, metido en muchos, bueno, escándalos incluso, y además tuvo una Cantinflas, de manera muy inteligente, tenía por ahí a una periodista que se llamaba Paulita Brooke, en México Cinema, que siempre estaba tirándole a Tintán, pero de manera durísima. Por ejemplo, yo recuerdo un artículo en donde decía que Tintán tenía que matar su personaje y que el tipo era simiesco, obsceno, vulgar, que era lo peor que existía en la comedia, en el cine mexicano, y estábamos hablando de un Tintán que ya había hecho el rey del barrio, el celiciento, el revoltoso. Entonces, eso realmente... ¿Pero era consigna? Era consigna, de hecho, ella era muy amiga de Cantinflas y siempre alababa las películas de Cantinflas. Ah, Cantinflas indirectamente lo atacaba. Exactamente, claro, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Había política entonces entre ellos? Sí, sí, en realidad yo creo que más bien de Cantinflas hacia Tintán, porque Cantinflas, a pesar de que era un extraordinario actor y que tenía un cartel impresionante, pues era, yo creo que de estas personas... Le hacían cosquillas. Sí, le hacían cosquillas todo mundo, en particular Tintán. Pero Tintán era todo lo contrario, Tintán era un personaje que le valía todo por completo y siempre estaba contento, siempre estaba en fiestas. Y es cierto que era muy generoso, yo oía anécdotas en donde se metía la mano a la bolsa y sacaba para apoyar, no importa qué problema le plantearan. No, sí, sí es cierto, incluso cuando estuve, cuando estaba haciendo la investigación del libro, tuve oportunidad, por ejemplo, de entrevistar a algunas personas ya mayores en Acapulco y uno de ellos me comentó que un día él se quitó así la camisa para dársela y cosas así, ¿no? En realidad, él era extremadamente generoso en todos sentidos, ¿no? Y siempre estaba rodeado de un séquito de personas que le borreaban todo, ¿no? O sea, y además, bueno, este, y había de todo, ¿no? Había, se corría mucho alcohol, se corría mucha marihuana, especialmente. ¿Por qué el Peralvillo lo abandona cuando era como su ángel de la guarda? Bueno, ahí yo creo que tiene que ver más con la cuestión de los productores. El Peralvillo fue, en efecto, como dices tú, el ángel de la guarda de Tintán. Él era el que le hizo los diálogos en las películas. A pesar de que Tintán se salía del script y lo vemos en muchas, en muchas películas, este, Juan García era un extraordinario tipo que tenía un oído sensacional, al igual que Pedro de Ordemalas, para los diálogos populares. Entonces, él es realmente el gran creador detrás de Tintán, más incluso, creo yo, que Gilberto Martínez Solares, que era muy buen director, pero el Peralvillo era excelente, ¿no? ¿Y por qué se pelean o por qué se separa con Marcelo Tintán en cierto momento? Bueno, ahí, este, influyó, yo creo, ya también la cuestión ya económica. Marcelo ya estaba harto, cansado. Marcelo es el gran... ¿De las informalidades? De las informalidades hasta cierto punto, pero sobre todo, él ya, como que él ya quería retirarse, él empezó incluso, antes de empezar como cantante, él fue también Patiño de Cantinflas, por cierto, Marcelo, y este, y él era administrador, de hecho, cuando se conocen en la caravana de Paco Miller, Marcelo era el administrador, y es cuando un día lo oye tocar la guitarra y entonces se mete a su camerino y empiezan a cantar los dos es cuando componen esta canción de Guatatí, Taratí, Tatao, y aquella de Anamás que apagada en la parada, y con esas dos cancioncitas salían en todos lados y todo el mundo les aplaudía y no tenían más que eso, pero Marcelo es el gran amigo, en realidad el gran amigo, el que siempre lo apoyó y Tintán siempre vio por él, de hecho, siempre estaba en todas sus películas, pero ya Marcelo ya estaba muy cansado, estaba enfermo, incluso, bueno, cuando él muere, en el 70, Tintán dice que me perdonen mis carnales, pero es como si me hubieran amputado un brazo o una pierna. Entonces, Tintán fue él, su propio enemigo. Sí, definitivamente fue su propio enemigo y lo vemos, por ejemplo, en este, comentaba fuera del aire, como entre el 56 y el 58 él filma ocho películas, así, a lo tonto, o sea, nada más es por firmar el contrato, por tener el dinero y en todas esas películas aparece Germán Valdés Tintán como protagonista y hay una película, por ejemplo, Quiero ser artista o el cartero del barrio con resortes en donde Tintán aparece 27 segundos nada más, contaditos y es increíble que se dejara hacer ese tipo de cosas, todo el mundo lo transaba porque los productores se quedaban con mucho dinero y él en realidad veía poco y se lo gastaba de inmediato, entonces, en efecto, él fue su propio enemigo. ¿Le pasó lo que a Pedro Infante que lo robaron prácticamente, se apoderaban de la fortuna que estaba ganando y él no pudo disfrutarla plenamente? Sí, yo creo que sí alcanzó a disfrutar muchas cosas pero el problema con Tintán y Pedro Infante creo que lo sobrepasó el éxito, lo sobrepasó la fama y lo sobrepasó todas las personas que eran los que ganaban realmente las regalías, pues Pedro Infante en realidad en cuestión de regalías no tenía nada, o sea, todos los dueños eran los productores de los discos y este, y en realidad a pesar de que tenían dinero y que se pudieron comprar muchas cosas, de que Pedro Infante se hizo aquella casa por Coajimalpe que hizo gimnasio y su avioneta y todo, de todas maneras por lo mismo tenían muchos compromisos, muchas mujeres que mantener, muchos hijos por ahí regados también, entonces eso fue algo que operó en contra de ellos y bueno, de hecho los dos curiosamente se fueron jóvenes y además tanto Pedro como Tintán tienen una intervención muy muy interesante en una película que se llama también de Dolor se canta, es el único momento en el que aparece en que interactúan, que él sale de Anteojo, esos fondos de botella es un maestro exactamente y Tintán le dice a ver ojitos de pescadito en vidriera y él le dice a ver boca de bagre quítese por favor si es muy chistosa esa secuencia algo más que quieras agregar de esta nueva impresión de tu libro y que ya está en todas las las que se prescien de ser decentes bueno pues que ojalá puedan acompañarnos hoy a las 7 de la noche ahí en la terraza es un lugar muy agradable en la terraza del estanquillo ahí en Isabela Católica de Madero la entrada es libre pero sobre todo también se presenta en el marco de la exposición del rancho a la capital y van a poder van a poder disfrutar de la exposición y en la presentación pues yo voy a pasar imágenes de películas y todo esto y creo que puede ser bastante agradable firmar a los que lleven su libro sí por si me lo piden por supuesto que sí muy bien Rafael Aviña felicidades muchas gracias gracias ¿a qué hora es la presentación? a las 7 de la noche a las 19 horas la entrada es libre ¿dónde cae el estanquillo? en Madero a Isabela Católica en una casa preciosa ¿es en donde está todo lo de Monsiváis? sí ese es el museo de Carlos de hecho las cenizas de la ciudad están ahí en la Caturna joyería La Esmeralda ¿no? con la princesa donde la princesa está en Tacuba e Isabel la Católica entonces esta era La Esmeralda ¿no? la joyería y estaba enfrente del Banco de Londres y México pero es una tienda de ropa felicidades Rafael Aviña muchas gracias